Gloria a Dios, vamos a orar a todos, está orando, siga orando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, todos orando, vamos a orar a todos, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 gloria a dios aleluya de luz y de luz y gloria a dios noria dios noria adiós Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, 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 gl Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, perdona Señor mis pecados, mis ofensas, límpiame, lávame, purifícame, cuerpo, alma y espíritu, Aleluya, 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 gloria, gloria, gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya gloria a dios 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 aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios da gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria gloria a dios 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 aleluya 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 Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos, Señor, cuerpo, alma y espíritu, aleluya, aleluya, aleluya Rama bendición y vida eterna, Señor, Rama bendición y vida eterna, mi Dios, en el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios oro para eterno para celestial o la salvación de nuestras almas señor salva las almas dios mío salva a todos los hermanos de iglesia pendejo está la cosecha ten piedad misericordia mi dios en el nombre de su gloria de oloria de olor a dios aleluya 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 rompe las cadenas se rompe las atoras quémalo al diablo seo jesús quémalo al enemigo aleluya 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 gloria de olor ya lo era dios gloria de oloria de olor ágiro adiós aleluya reloje adó 참 rubia aleluya abril y aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 gl gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria, 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 la cosecha aquí en todo lugar señor traiga las almas a tu casa oración aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, gloria todos orando, todos orando aleluya, da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, gloria gloria a Dios, gloria a Dios gloria aleluya 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 ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! da gloria a Dios siga trayendo a tus hijos, a tu casa oración siga trayendo las almas mi Dios en el nombre de Jesús, aleluya aleluya-eluya, gloria a Dios gloria a Dios oro para eterno para celestial por toda la congregación de la iglesia pendeotra cosecha en todo lugar señor oro por mi esposa por mis hijos por mis nietos por toda mi familia dios mío en el nombre de jesús aleluya 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 gloria a dios 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 hay poder en el nombre del señor jesús hay poder hay poder en el nombre de soja sus gloria quieres gloria de 1гор a dios aleluya aleluya la salma extraiga las almas a tu casa oración aleluya 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 gloria dios gloria dios gloria no sólo ya dios la gloria a dios la gloria dios la gloria dios glorifica glorifica el señor aleluya 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 oro para esterno por la iglesia penetrá cosecha en tubos oro para esternos o todos los hermanos en tumba, Señor. Aleluya. Oro por ese local, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Es como un árbol, Señor, para que dé buenos frutos. Sí, Señor, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Acepta nuestra oración Señor, acepta nuestro ruego Dios mío En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios En piedra misericordia Señor de nosotros, en piedra misericordia salvo en estas almas Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Líbranos Señor de toda cosa de mal Líbranos Señor de las horas de las tinieblas Líbranos Señor de hombres impíos y corruptos Señor En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Guárdanos Señor de estirar nuestras manos a la inequidad la misericordia tempea aleluya limpia nuestros ojos señor limpia nuestros ojos señor limpia no señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya el bien endereza nuestros pies señor para caminar conforme tu palabra señor para caminar en el camino donde debemos de caminar conforme a tu voluntad dios mío gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya sigue traiendo las almas señor siga traiendo las almas dios mío prepara un próximo bautizo para el santo prepara un bautizo mi dios en el nombre de su gloria a dios gloria de olor a dios aleluya de olor a dios gloria 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 de olor a dios aleluya 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 gloria gloria de olor a dios santo 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 es el señor dios todopoderoso aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 guardando del mal señor guarda las teñidas en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 joro por la obra en piura señor o la iglesia pende otra cosecha en piura o todos los locales donde se está predicando tu palabra aleluya 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 ahí en las normas en las lomas señor de misericordia y las lomas en piura también allá señor en castilla también porque en la revisión en los 820 la amplitud modulada aleluya bendices emisora bendice señor todo lo que hagamos ya para gloria tuya mi dios en el nombre es el honor y adiós gloria de olor a dios aleluya 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 loria de olor díos gloria video gloria dios gloria dios gloria dios aleluya le doy al 20 raza señor gracias señor te damos aleluya 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 mantendo dios mío con el pan necesario mantengo señor dios santo en en el nombre de Jesús, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendice el día de hoy, hoy día lunes el culto de doctrina, Señor, bendice este nuevo día, hoy lunes 9 de octubre de 2023, bendice Señor, oro por las autoridades peruanas, por las autoridades de nuestra nación, el Perú, por todos los gobernantes, Señor, por los que están en inminencia, para que ven el conocimiento y la verdad y sean salvos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya 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 gloria a dios 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 oro para el eterno por todo lamballeca señor porte esta región de lamballeca o todo señor para que venga el conocimiento de la verdad y sean salvos sí señor mi dios en el nombre de jesús oro por todo lamballeca señor por todos los locales donde se encuentra la iglesia pentecostal a cosecha aleluya 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 aloko a dios gloria a dios gloria dios gloria quiero glorios gloria dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya alỏa gloria dios gloria a dios gloria dios no 여러 dios ahora para eterno para celestial por la región de cajamarca de misericordia tempián con todos los locales del ilesся pendejo otra la cosecha la región de cajamarca oro para eterno, ayuda al Señor ayuda a los que están dirigiendo tu obra a los diáconos que están predicando a los colaboradores, a los miembros que están haciendo obra de evangelista bendice las campañas que se realizan Señor en todo lugar bendice Señor Dios santo en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a Dios, da gloria a Dios señor aleluya aleluya mi alma te alabas señor gracias señor oro por la región señor de la libertad de misericordia tempea por la libertad señor aleluya por todos los hermanos están predicando por ese lugar el señor o toda la iglesia aprende otra cosecha que se encuentre en la libertad mi dios ahora también por la región de ancas de misericordia tempea aleluya aleluya gloria gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria aleluya le doy el viergue aleluya 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 de luya gloria dios gloria dios y glorió dios aleluya aleluya de luia aleluya gloria dios gloria dios gloria dios por su rando 2 iinalurn y adorialen loria dios lordian d lle dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Rompe cadenas Señor, rompe todos Quémala al diablo, quémala al demonio En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Glorifica, glorifica al Señor Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios todos orando todos orando aleluya 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 gloria a dios gloria a dios oro por la región de junín señor en guancay en mamancaca chica ahí está la iglesia pendeotera cosecha aleluya 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 gloria a dios 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 todos orando todos orando da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios da gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya acepta nuestra oración señor oramos a ti señor nos humillamos adelante tu presencia señor para el santo para celestial porque somos pecadores dios mío perdona nuestros pecados nuestras ofensas limpianos la abanannseñor la van nos cuerpo al manager estado aleluya lengua galvenullía gloria a dios gloria a dios la gloria a dios ah gloria a dios todos orando todos orando darle a dios ay gloria aleluya biodeum ya y ad halegu ya de lujo ya gloria del húlio duray á incorrectly a loger dios no regno a dios xo y adiós dios no gr сторонlee a dios más gloria d ios daar gloria a dios danglor adiós aleluya luya.. aleluya 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 gloria a dios 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 la gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya 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 oro para eterno por cajamarca por toda la región de cajamarca en misericordia tempea aleluya aleluya aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendice a todos los locales de iglesia, vende otra cosecha en Cajamarca, y salva Señor todas las almas de por ahí Señor, salva Señor Cajamarca, toda la región, oro para esternos también por Amazonas, Dios mío, por Amazonas, Dios Santo, ten misericordia por la región de Amazonas, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 oro para esternos por San Martín, oro para esternos para el Santo por Lima, por la iglesia, vende otra cosecha en Lima, salva las almas en Lima Señor, prepara un próximo bautismo Señor aquí en Cajamarca, prepara un próximo bautismo, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios en piedad y misericordia señor oro por los oyentes del programa la voz de salvación oro por todos los oyentes de caer en la radiovisión y las demás emisoras que transmiten la voz de salvación órgano informativo de la iglesia pentecostal a cosechas y señor bendice a todos los oyentes que están escuchando en esta hora señor sana los enfermos dios mío sana los enfermos mi dios en el nombre Jesús gloria a dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya gloria a dios gloria dios gloria dios gloria dios gloria dios a gloria dios gloria dios la gloria dios de gloria de los なんだos considerando de an gloria dios aleluya 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 olor y hog아요 oriente добавió gloria dios lo reidió los o marc al planetario para el celestial por cadena rav.''sión en lima señor o cadena la revisión en lima y en todos lugares donde se encuentra cadena división oro por pisco señor levanta señor en pisco la emisora señor levanta la emisora señor que quede perfectamente señor emisora en pisco mi dios en el nombre de su gloria de oloria de olor a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios la gloria a dios la gloria es todos orando todos orando ahora por los oyentes que están enfermos señor enviarles sanidad señor y medicina y reprendo demonios le aprendo enfermedades le aprende espíritu malino salgan demonios salen espirituales en el nombre del sien jesús salga toda brujería todo chile caiga por tierra en el nombre de su gloria de oloria de olor a dios van saliendo en saliendo van saliendo los respetos y el mundo salga en el nombre de jesús gloria 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 a dios aleluya 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 ahora por todos los hombres por los que están en milicia para que ven conocimiento de la verdad sean salvos y señor medio gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios 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 aleluya bendice las campañas señor en no hay 1 de los 10 miércoles viernes y domingos aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria 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 a dios gloria a dios' gloria a dios aleluya 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 alz orando todos orando órgano dolor adiós 별로 de dios doloro adiós eso glorifica glorifica el señor aleluya heluvia del ovía lo hoy acá via gloria a dios gloria a dios loria a dios Responde Señor la oración Responde la oración mi Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Glorifica, glorifica al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, 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 oro por Israel Señor Ten misericordia por Israel, ten misericordia Señor por tu pueblo en Jerusalén, Dios mío, paz para Jerusalén, mi Dios, oramos, Señor, por la paz en Jerusalén, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, al desconocer, Señor, la verdad, y libértelo, Señor, libértelo, aleluya, Israel, Señor, salvo Israel, Dios mío, la misericordia te empiega, aleluya, 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 gloria a Dios, 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 da gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, 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 atiende, Señor, la oración, escucha la oración desde los cielos, Dios mío, el cielo es tu trono, la tierra estrada de tus pies señor aleluya nos humillamos aquí el señor en la tierra dios santo en el nombre de sus gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 no permita señor que el enemigo tenga parte ni suerte en este asunto qué malo señor porque vendrá el enemigo como ríos de tu palabra más el espíritu de jehová levantará bandera contra el sí señor cristina aleluya 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 av futuro leorió la gloria dios gloria dios gloria dios 있는데 varicio van lo a dios aleluya 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 al lullín gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús atamos demonios, quedan atados todos los demonios en el nombre de Jesús y reprendo demonios, reprendo salgan demonios salgan demonios, salgan toda fuerza maligna, salgan en el nombre de Jesús gloria, gloria, gloria a Dios gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo amén y amén, gloria a Dios gloria al Señor todos de pie, gloria a Dios aleluya saludos a todos presentes, los oyentes del programa la voz de salvación con la paz del Señor Jesús amén, damos gracias a Dios aquí estamos hoy día el lunes en el culto de doctrina amén, estamos orando porque el Señor dice orar y velar para que no entréis en tentación, amén vamos a agradecer al Señor levante su mano para Dios gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo y de sus promesas no olvidaré gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo y de sus promesas no olvidaré oraré 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 al Señor oraré al Señor sin cesar para mi fiel compañero para mi fiel consejero para mi el compañero para mi para mi fiel consejero para mi fiel gracias Padre gracias Hijo Dios y de sus promesas y de sus promesas no olvidaré oraré 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 al Señor oraré al Señor sin cesar para mi fiel compañero para mi fiel consejero consejero para mi fiel compañero para mi fiel consejero amén un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios aleluya oyentes del programa la voz de salvación es la iglesia pentecostal la cosecha donde los milagros si acontecen de parte de Dios lo oré Señor gracias